Seguimos en plan de lucha porque el señor gobernador sigue diciendo que convoca a no sé a quién, pero a los actores institucionales no ha convocado, solamente ha convocado a los sindicatos, pero los sindicatos no nos están representando porque desde el momento que salimos como autoconvocados es porque los señores sindicalistas se han prestado al juego del señor gobernador. Ayer la ministra de Educación le dijo a los gremios docentes que los guías continúan dentro de la órbita del Ministerio de Educación. Esa es otra fantochada del señor gobernador que la pone a la ministra que no tiene experiencia para que diga ese discurso. Mientras no se derogre el decreto 026-19 no va a haber posibilidad de creer absolutamente nada porque ahí está el hecho de que los guías pasan al Ministerio de Ciencia e Innovación. Sigue faltando a la verdad el señor gobernador. ¿Van a continuar las manifestaciones? Vamos a continuar las manifestaciones, vamos a continuar con los conversatorios en vivo para contarle a la gente que estamos explicándole qué está pasando con la educación, educación pública. Gracias. 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 Gracias.